Bueno, nos indica nuestro equipo de producción que nos vamos a la actividad presidencial porque tenemos información de último minuto en Maracaibo, Estado Zulia. En este momento comparte con parte de los trabajadores, comparte... Bien, como habíamos visto también en la publicación que hizo el presidente Nicolás Maduro en su cuenta Twitter, que ella estaba llegando al Estado Zulia. Ahí lo veíamos acompañado de la primera combatiente del país, la doctora Cilia Flores. Y por supuesto ya se encuentra listo para dar inicio a lo que será esta actividad presidencial justamente en la ciudad de Maracaibo, en el Estado Zulia. Asimismo... ...ahora en el puerto, llegando a los puertos aquí, venimos de Maracaibo, mi saludo al Zulia, a todo el pueblo del Zulia. Cruzamos de Maracaibo, aquí a la costa oriental, por todo el lago, hermoso horizonte del lago de Maracaibo. Mi saludo a todos los Zulianos y Zulianas. Y estamos llegando al complejo petroquímico Ana María Campos. Ya antes de que empezara esta transmisión, hicimos una primera actividad con los trabajadores que la vamos a mostrar ahora. Y estamos llegando para inaugurar este complejo de salud de los trabajadores de la petroquímica. Doctor Portillo, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Adelante, por favor. Bueno, 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 vamos a subir por las escaleras. Este centro de salud está construido en 1.500 metros cuadrados con la finalidad en dos plantas. La planta baja para la atención de todo lo que es esencia y lo que es la atención de los servicios de imágenes. En la planta alta tenemos lo que es la hospitalización, UCI y tenemos también la parte de consultoros. Correcto. Este es un complejo de salud para toda la clase obrera del complejo petroquímico. Porque estamos trabajando precisamente en el nuevo concepto de convención colectiva. Que tiene los módulos y un módulo principal es el... Doctor, aquí tenemos al presidente de la industria petroquímica, Pequibén, el coronel Teyechea. Bueno, que estamos... ...de la clase obrera del complejo petroquímico. ...de la clase obrera del complejo petroquímico. ...en términos prácticos... ...a... ...y a nuestro pueblo. Bueno, mi padre, hoy nos sentimos muy emocionados. Primero, porque usted está en su casa. Segundo, como antes jefe, feliz por inaugurar una clínica. Hoy podemos decir, toda la clase trabajadora, la familia de la petroquímica, sus hijos, sus madres... ...toda la familia en general tiene una clínica donde poderse atender. Con todos los servicios. Un placer. Sí. ...en el sectorio de ginecología. Correcto. Este sectorio de ginecología tiene... La doctora Velázquez. Sí, señor. Joven, doctora. ¿Cómo están ustedes? ¿El doctor Betancur? Sí, señor. Ah. En la área de urología. La doctora Ávila. ¿Cómo están ustedes? Y este es el área de odontología. Odontología. Sí, señor. Correcto. Para acá tenemos... Está muy bello todos los espacios. Verdaderamente, bien adecuado, miren. Sí. Aquí el doctor Barreto. Traumatología. La... Viviremos en la doctora Urdaneta y llegó la Navidad con la doctora Urdaneta. Sí, señor. Mira qué belleza. Este es el consultorio de pediatría. Oye, gracias. Mira la palabra de Dios. Excelente. Me la llevo en mi corazón. Ahí está mi esposa. A ver, Silita. Silita la bonita. Ah. Gracias. Un placer conocerlos a ustedes. Bueno. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir, porque yo sé la gran necesidad que hay. Y más en pediatría, que es mi área. Así es. Venga para que conozca. Bueno, vamos a ver partes de pediatría. Esto es una belleza. Mira esos murales, vale. Qué belleza. Ah. Una belleza. Verdaderamente. Mira esta muñeca qué bella, Silita. Ah, bueno. Tienen todo para que se sientan tranquilos. Correcto. Ah. Aquí en esta área es la sala de espera donde van a estar los niños y van a estar jugando mientras van. Luego la consulta, luego la parte de observación donde el médico o la pediatra va a evaluar al niño. Y bueno, y luego el área de clínica propiamente dicho, donde puede empezar, tallar, evaluar al paciente. Correcto. Totalmente. Tengo también radio GX, laboratorio, cualquier cosa de emergencia que el niño aquí en la consulta. ¿Vos soy de dónde? De aquí de Urdaneta, ¿dónde más? Ah, jajajaja. Bueno, gracias, doctor Urdaneta. Continuamos. Doctor Oberto. Bueno, estamos muy felices de estar aquí con ustedes compartiendo la inauguración de esta clínica para la clase obrera. Mira, Superbigote llegó por aquí, ¿vale? Luchando con mano de hierra por la salud de nuestro pueblo. ¡Superbigote! Así es, señor presidente. Bueno, para que ustedes vean el buen humor del pueblo zuliano. Sí. Vamos ahora, nos dirigimos a lo que es el área de hospitalización. Esta área de hospitalización tiene seis salas de hospitalización. Allá están, por allá nos guían. Vamos. No, no, por aquí, presidente. ¿Ah? ¿Qué dice? Es que yo tengo un guía. ¿Quién es mi guía? Este es el área de UCI. Correcto. ¿Y de aquí salimos a dónde? Bueno, correcto. Bueno, vámonos directo al acto, entonces. Muy bien. Correcto. Bueno, me alegra mucho, ministro Tarek. ¿Qué nos puedes decir, ministro Tarek? Los módulos del nuevo concepto de convención colectiva, que hay que aplicar ampliamente. Doctor Roberto, un agrado y una felicidad haber estado este momento con ustedes. Dele mi saludo a todo el personal de salud de esta clínica. Mi abrazo, mis bendiciones y todo mi amor. Con todo gusto. Siguen adelante. Con mucho amor. Con mucha ciencia y dedicación atendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras. Mi saludo. Gracias. Tarek, Eda y Sami, por favor. Sí, presidente. Bueno, este es el nuevo concepto, como usted decía, de lo que es la atención integral a la clase trabajadora venezolana. Los módulos. El módulo de salud ocupa, dentro de la convención, un área esencial. Porque no solamente es la atención del trabajador, sino de sus familiares directos. Esto, evidentemente, supera el modelo del viejo sindicalismo, que estaba asociado al tema de la privatización de la salud. En cambio, aquí estamos liberando este derecho de nuestros trabajadores para convertirlo en un derecho real, concreto, y con ello un servicio de calidad, como usted lo ha visto alrededor de estas instalaciones. Un servicio que nos puede dar una atención a la familia de la clase trabajadora, a nuestros trabajadores, y que además nos permite ser más eficiente y además lo humano, presidente. Porque son los propios trabajadores empoderados y organizados para su propia atención. Esta es la sala de Traumachó, como usted lo ha visto, instalaciones y áreas de primera. Bueno, dejo oficialmente hoy, 16 de noviembre, a las 6.25 de la tarde, más o menos, de esta tarde hermosa, aquí en esta tierra, la tierra del Sol Amado, el Zulia, aquí en el lago de Maracaibo, dejo oficialmente entregada e inaugurada para la clase obrera de Pequibén, esta clínica de salud integral. ¡Cúmplase! Y le doy el pase. En unos minutos, nos vemos, nos vemos unos minutos, no se despegue. Bueno, nos vemos ahora. Bueno, nos vemos ahora. Ahí veíamos parte de lo que fue la inauguración por parte del presidente Nicolás Maduro de este Centro Clínico Complejo Petroquímico Ana María Campos, justamente desde esos espacios para brindar atención médica a toda la clase trabajadora. Ok, nuestra compañera Enni Ángel se encuentra, ok, también se encuentra nuestra compañera Enni Ángel en el lugar, pero nosotros seguimos acá comentando justamente lo que ha sido la puesta en funcionamiento de nuevos espacios para la salud, para la atención de la clase trabajadora en lo que es el Complejo Petroquímico Ana María Campos. La prevención y lo que es la promoción de la salud cuenta con 12 especialidades de plantas de lunes a viernes. El sistema inicia con una herramienta de consultas con historias clínicas automatizadas para evitar la saturación del centro clínico. Vemos en las imágenes en este momento al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores, el vicepresidente para el área económica Tarek El Aysami. En este momento, más temprano, el presidente Nicolás Maduro Moros inició el zarpe de la lancha José Antonio Anzuate y saludó allí también a los trabajadores, compartió con parte de los trabajadores acá en el estado Zulia con la presencia del vicepresidente sectorial de economía Tarek El Aysami, ministro de Petróleo. También podemos informar que el muelle tiene 45 años, son tres muelles, el muelle líquido, el muelle sólido y para transporte de los trabajadores. La movilización diaria es alrededor de 900 trabajadores. En los dos turnos existen también cuatro lanchas con esta que se inaugura en este momento por parte del jefe de estado. El zarpe de la lancha José Antonio Anzuate cuenta con una capacidad de 148 puestos. Es la cuarta lancha de transporte fluvial recuperada por el beneficio de los trabajadores del complejo. Cumpliendo además con las medidas de seguridad internacional y las leyes marítimas con nivel 4, se efectuaron trabajos en la embarcación del complejo petroquímico Ana María Campos. Asimismo, los trabajos de recuperación contemplaron la pintura general de la embarcación, la reparación del casco siguiendo también las normativas navales y estándares internacionales, la renovación de la tapicería, los pisos, el techo, la iluminación, las ventanas equipadas con vidrio de seguridad, así como también el sistema de navegación de última generación equipadas con GPS, ecosonda y medidor de velocidad. El equipamiento de las balsas también fue recuperado a salvavidas, chalecos para el personal que esté a bordo, motores, transmisiones nuevos de alto rendimiento y durabilidad. También el sistema de propela nuevo que es un sistema de propulsión marítimo y el sistema de protección catódica garantizados a cinco años. Vemos en las imágenes el zarpe de la lancha José Antonio Anzuate, que por parte del presidente de la República Nicolás Maduro Moros en compañía del vicepresidente sectorial de economía Tarek de la ISAMI. La primera combatiente, Silia Flores de Maduro, en este momento se encuentra el presidente Nicolás Maduro Moros en el zarpe de la lancha José Antonio Anzuategui. Recordemos que más temprano también el presidente Nicolás Maduro Moros ha inaugurado el centro clínico occidente como parte de las reivindicaciones a la clase obrera del sector petrolero. Como parte de esta información continuamos dándole cobertura a lo que es el zarpe de la lancha José Antonio Anzuategui y varios trabajos de recuperación, de remodelación en este zarpe que está haciendo el presidente Nicolás Maduro Moros en este momento. 45 años, son alrededor de tres muelles como lo hemos informado. El muelle líquido, el muelle sólido, el muelle para transporte de los trabajadores. La movilización diaria es alrededor de 900 trabajadores. En los dos turnos existen cuatro lanchas con las que se inauguraron el día de hoy. Recordemos que este complejo se encuentra ubicado en la costa oriental del lago de Maracaibo, acá en el estado Zulia, a pocos kilómetros al norte de los puertos de Altagracia. Este complejo también tradicionalmente está ubicado en esta zona del municipio de Miranda. Se extiende sobre un área industrial de 858 hectáreas. Su construcción además se inició en 1968, concluyéndose la mayor parte de su infraestructura en 1973. Una expansión fue realizada en el año 1987 y 1992 para incrementar la disponibilidad de resinas plásticas en el país. Este complejo ha ido creciendo, consolidándose como un gran centro industrial en el que están presentes también. El complejo tiene una capacidad de 3.5 de olefinas, resinas plásticas, vinilos y fertilizantes nitrogenados. Su construcción en 1976 aumentó significativamente la expansión de las actividades petroquímicas venezolanas, así como también el impulso del aprovechamiento del gas natural como fuente básica de insumos para estas operaciones. ¿Y qué plantas se encuentran acá dentro de este complejo? Específicamente las plantas olefinas, clorosodas, vinilos, amoníaco, uria. Unos procesos que también realizan acá los trabajadores día tras día. En el caso del muelle de líquidos tiene dos puestos de atraques para buques el norte y el sur. Su función principal es el despacho y recepción de productos como etileno, propileno, propano, entre otros. Saludan en este momento a los trabajadores el recibimiento de la lancha por parte de los trabajadores y las trabajadoras de acá del centro, del complejo petroquímico Ana María Campos comparten en este momento con los trabajadores. El presidente Nicolás Maduro Moros los reciben también y comparten con parte de los trabajadores acá desde el estado Zulia. Vemos en las imágenes el recibimiento de los trabajadores al jefe de estado y a parte del gabinete ejecutivo que se encuentra acompañándolo acá en el estado Zulia. Ese recibimiento, ese agradecimiento también de los trabajadores de la clase obrera por el compromiso que ha tenido el jefe de estado con el sector petroquímico. Reiteramos la información, el SARP la lanza José Antonio Anzuategui acá desde el estado Zulia. Recibe a esta hora el jefe de estado el saludo por parte de la clase obrera que se encuentra acá en el estado Zulia. Comparte en este momento con los trabajadores esa gratitud, esa confianza que le da. Continúa esta actividad para el fortalecimiento del sector petroquímico. Hace pocos minutos el jefe de estado estaba inaugurando el centro clínico occidente para continuar fortaleciendo y apoyando a la clase obrera en el sector de la salud, en el área de la salud. Recordemos que es un elemento clave acá dentro de las instituciones del estado. Un elemento clave es que dentro de este centro clínico occidente se encuentran los computadores sincronizados. Permitirá que cada estudio de evaluación o examen médico que se realice el paciente pasará automáticamente al médico especialista. En este momento el jefe de estado comparte con trabajadores del propileno de Venezuela, Propilven, que pues accede a... Esta empresa que opera principalmente en el sector petroquímico conecta con sus contactos claves, proyectos, accionistas, noticias relacionadas y más. Esta empresa cuenta con operaciones en Venezuela, algunos temas relacionados a sus desarrollos son el refrigerante, productos finales, pinturas y tintas, explosivos, proveedores de materiales industriales, solventes, lubricantes, adhesivos y selladores fertilizantes, textiles y fibras, plásticos. La producción de Propilven está destinada a atender también las necesidades para satisfacer la demanda nacional, beneficiando a diversos sectores como la automotriz, el alimentario, el farmacéutico en el país. La clase obrera trabajadora de la petroquímica consolida el modelo productivo, así lo está confirmando en este momento el jefe de estado con esta visita al complejo petroquímico Ana María Campos. El jefe de estado principal productor de resinas plásticas y olefinas del país es acompañado por el vicepresidente Tarek El Aysami, también lo acompaña el presidente de petroquímicas de Venezuela, Pedro Rafael Tellechea, Juan Carlos Díaz, gerente del complejo petroquímico Ana María Campos y el director del centro clínico Ricardo Portillo. Vemos en las imágenes el recorrido que realiza el jefe de estado a esta hora por el complejo petroquímico Ana María Campos, que está ubicado en la costa oriental del lago en Maracaibo, en los puertos de Altagracia. Se extiende, recordemos, en un área de 858 hectáreas, siendo uno de los complejos industriales más grandes de Venezuela. Se desarrollan tres líneas de producción de naturaleza eminentemente estratégica para el país. El cloro, soda, fertilizantes, plásticos con la elaboración de olefinas, el etileno, propileno, polietileno, polipropileno, óxido de etileno. La organización de la clase obrera y trabajadora de este sector permitió la reactivación de la industria al 100%, así lo había informado el vicepresidente del área económica, Tarek El Aysami. Recordemos que Propilben es una empresa que produce resinas de propileno y forma parte del séptimo motor productivo de la agenda económica bolivariana. Hoy reinicia sus operaciones, lo hacía el vicepresidente en días recientes, reiniciado sus operaciones al 100% para suministrar las resinas al mercado nacional. Esta planta suministrará el 100% de las resinas al mercado nacional para todas las cadenas de plástico, con 120.000 toneladas al año. La producción de propileno en 800 empresas se reactivarán en el rubro de la transformación de la resina del sector salud, del sector alimentos y del sector automotriz. El complejo petroquímico Ana María Campos está ubicado acá en el estado Zulia, donde el presidente Nicolás Maduro Moros llega en este momento. Y es que gracias también a la conformación del Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras, se ha logrado la reactivación de esta industria en áreas de consolidar las bases estratégicas para impulsar la producción de la planta de plásticos y olefinas, activar además la elaboración de resinas para satisfacer al mercado nacional. El Consejo Productivo de Trabajadores también se encuentra acá en esta actividad. Esta empresa ha impulsado y evaluado y controlado además la producción, el abastecimiento, la comercialización y la distribución de los diferentes rubros que se realizan en el complejo Ana María Campos. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vive acá desde el estado Zulia. En el complejo petroquímico Ana María Campos. 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 Yo no soy regionalista, pero a mi Zulia lo quiero Porque sé que es el primero de Venezuela en la lista Ay, yo no soy regionalista, pero a mi Zulia lo quiero Porque sé que es el primero de Venezuela en la lista Como Guayra, Maracaibo, que empezó a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me enula la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta Sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando ¡Oh! Vamos Nicolás, hasta la victoria siempre Bestiados vamos de frente junto a la fuerza popular Vamos por más Sigamos juntos en travesía Con la fiesta y resaltía y nuestro poder popular Vamos Nicolás, hasta la victoria siempre Bestiados vamos de frente junto a la fuerza popular Vamos por más Sigamos juntos en travesía Con la fiesta y resaltía y nuestro poder popular Un 23 de noviembre nacido en la capital Al pueblo vino a inspirar para ser un presidente Dejando siempre de frente que en la fuerza está la unión Recibamos bendición de un comandante presente Vamos Nicolás, hasta la victoria siempre Bestiados vamos de frente junto a la fuerza popular Vamos por más Digamos juntos en travesía Con la fiesta y resaltía y nuestro poder popular Vamos Nicolás, hasta la victoria siempre Bestiados vamos de frente junto a la fuerza popular Vamos por más Sigamos juntos en travesía Con la fiesta y resaltía y nuestro poder popular Poder, poder, poder para el CPT Con la fiesta y resaltía y el poder CPTT Juntos vamos a vencer con amor y alegría Todos con algarabía Grita en Nicolás Maduro Hoy el pueblo está seguro Que viva la patria mía Vamos Nicolás, hasta la victoria siempre Bestiados vamos de frente junto a la fuerza popular Vamos por más Sigamos juntos en travesía Con la fiesta y resaltía y nuestro poder comunal Vamos Nicolás, hasta la victoria siempre Bestiados vamos de frente junto a la fuerza popular Vamos por más Sigamos juntos en travesía Con la fiesta y resaltía y nuestro poder popular ¡Venga! ¡A lo que sí! Vamos con la resistencia siempre Batalla el momento Y con el renacimiento Gran proyecto nacional Para revolucionar, cambiarlo todo y bien hecho Y modarlo en este pecho Para el país mejorar Vamos Nicolás, hasta la victoria siempre Bestiados vamos de frente junto a la fuerza popular Vamos por más Vamos juntos en travesía Con las tres resaltía y nuestro poder comunal ¡Venga! Vamos Nicolás, hasta la victoria siempre Bestiados vamos de frente junto a la fuerza popular Junto a la fuerza popular Vamos por más Vamos juntos en travesía Con las tres resaltía y nuestro poder comunal ¡Vamos! Con las tres resaltía y nuestro poder comunal ¡Aplausos! ¡Aplausos para ustedes! Es parte de la información De la actividad que se genera acá Desde el estado Zulia En el complejo Petroquímico Ana María Campos Recordemos que El sector petrolero se está recuperando El equipamiento Las embarcaciones necesarias Para la producción De petróleo También se están recuperando Las plantas de producción de gas Es parte de lo que está realizando la clase obrera En apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros Y para el reimpulso de la economía del país Podemos destacar los avances de la clase obrera En la recuperación de la producción petrolera Y petroquímica En referencia al estado Zulia Podemos destacar la recuperación de las lanchas Los remolcadores Gabarrás Se ha recuperado también Un gran número de equipos Que son indispensables Para el incremento de la producción Del agua de Maracaibo Iniciativas que permiten La recuperación de la producción petrolera Y la producción gasífera Asimismo En la zona oriental de Venezuela Los trabajadores organizados Impulsan la propuesta de salud Donde los CPTT Han creado formas de organización Para incrementar el uso De las instalaciones médicas También para la atención primaria De la salud Tal y como lo vimos hace pocos minutos Desde el centro clínico occidente Inaugurado por el presidente Nicolás Maduro Moros En días recientes El ministro Taregui Laisami Vicepresidente sectorial de economía Resaltó como un milagro De la clase trabajadora venezolana Y muy especialmente De la clase petroquímica Que son la vanguardia Del esfuerzo obrero en el país La recuperación de la planta Ana María Campos Vamos a escuchar Ahora el presidente Nicolás Maduro Moros Vamos a ver quién de ustedes sabe si lo va No se oye No se oye ¿Sabe qué significa? Vergación, vergación, vergación Eso es lo que significa Drúbal Chávez Vergación, vergación, vergación Cada Es vergación Vamos a ver A la una, a la dos, a las tres Vergación Bueno, mi saludo Pues mi abrazo A toda la clase obrera Venezolana A toda la clase obrera Zuliana A toda la clase obrera De Pequibén Trabajar en equipo Victoria segura Trabajo en equipo Y nosotros somos Un equipo Un equipo victorioso El equipo de la revolución bolivariana El equipo de la clase obrera Venezolana Bueno Victoria segura Victoria segura Somos CPT Somos CPT Somos CPT Somos CPT Somos Somos Pekibén Somos Venezuela Bueno, mi saludo Estoy muy feliz de estar con ustedes aquí Desde que llegamos A Maracaibo Ya uno siente ese espíritu del Zulia Siente el espíritu de los Zulianos Esa fuerza del Zulia Y ese amor Y yo venía hablando con Silvia Y con el ministro Tarep Y les decía Me siento feliz De estar en el estado Zulia Feliz porque este estado lo amo Yo amo al estado Zulia Lo conozco bien Lo he recorrido De punta a punta Lo conozco Cuando teníamos la fuerza Bolivariana De los trabajadores Lo recorrimos de punta a punta Siempre hemos estado Conectados al amor del Zulia Y además estamos ya Casi en la fecha De que la chinita viene La chinita Querida chinita Que me salvó la vida Aquel 4 de noviembre del año 2018 Cuando intentaron asesinarme 4 de agosto del año 2018 Y fue la chinita Que metió su mano Y salvó mi vida Para que yo siguiera En esta senda Cumpliendo la misión Que me toca cumplir En esta vida Y en esta patria La misión De la redención De la liberación Por eso yo Tengo a la chinita En mi corazón La tengo siempre cerca Siempre cerca Y mañana en la noche Me imagino que ustedes Estarán rezando Y en la madrugada Del 18 Estarán rezando Si Seguro Este cepillín Cepillín adelgazó Como 15 kilos Cepillín Ahora es bailarín Cepillín el bailarín Ah Mi saludo pues A la clase obrera En este encuentro Formidable Viendo las capacidades Productivas recuperadas Vamos recuperando Paso a paso La economía Vamos recuperando Paso a paso A nuestra patria Todavía falta Un trecho largo Para la recuperación De la capacidad Al 100% De la economía Venezolana Todavía tenemos Un trecho largo De crecimiento Pendiente Para el futuro Inmediato Y en eso estamos Empeñados Trabajando Metiéndole la mente Metiéndole las manos Metiéndole el corazón Para que Venezuela Sea lo que tiene que ser Una patria Potencia De felicidad Social Compartida Del vivir Viviendo De los venezolanos Y de las venezolanas Así de sencillo El vivir Viviendo Estamos construyendo El vivir Viviendo Construyendo La máxima Felicidad social Que nos señalara El libertador Simón Bolívar Construyendo El socialismo Bolivariano Que fundara Nuestro amado Comandante Hugo Rafael Chávez Fría Para los siglos Que están por venir Somos patria Somos Venezuela Somos Venezuela Somos la clase obrera En estos días Se cumplieron Con seis años Ya De la fundación De los consejos Productivos De los trabajadores Los CEPT Que oportuno Fue fundar Los consejos Productivos De los trabajadores Como gran motor De recuperación Económica De construcción De la nueva sociedad De construcción Del socialismo Productivo Los CEPT Se constituyeron En un milagro Socioeconómico Sociolaboral De la clase obrera Venezolana Para el país CEPT 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 Bueno, vamos a dar la palabra al anfitrión, al ministro del Poder Popular para Petróleo y vicepresidente de Economía, el compañero Tarek Al-Aizami. Tarek, adelante. Gracias, presidente. Bienvenido a usted, a la querida primera combatiente Silvia Flores. Quiero darle la bienvenida a nuestra heroica clase trabajadora, a los CPT de Pequibén, en primer lugar, nuestra clase trabajadora de Pequibén, de la Petroquímica de Venezuela, a los CPT de PDVSA, presentes aquí de todas las áreas, a los CPT de la CBG, la Corporación Venezolana de Guayana, a los CPT de la Corporación Eléctrica de Venezuela, a los CPT de la Corporación de Cementos de Venezuela, también presentes, a los CPT de Metro de Caracas, también invitados especiales, a los CPT de nuestras industrias públicas. Presidente, usted lo ha dicho, el CPT o los CPT se han constituido en una de las creaciones virtuosas para superar y enfrentar la guerra económica. Si quisiéramos entender en algún momento el crecimiento económico real de las fuerzas productivas reales, si quisiéramos entender este nuevo reverdecer económico de Venezuela, Venezuela, tendremos que decirlo claramente, inapelablemente, inequívocamente, es el esfuerzo de nuestra clase trabajadora organizada en los CPT que ha hecho el milagro para colocar todas las empresas del país a su más alto nivel productivo. Las sanciones, las agresiones, el esquema de bloqueo, de asfixia que se nos impuso, nos obligó a organizarnos, a no rendirnos jamás, y la fuerza de usted, presidente, de su liderazgo, de sus orientaciones como primer trabajador de Venezuela, nos ha permitido ensanchar los caminos productivos y aquí está una de las empresas que estamos visitando, esta empresa, Propilben, recuperada por los CPT de Pequibén. Y hoy estamos produciendo las resinas necesarias para la cadena de plásticos que va a impactar en más de 800 empresas transformadoras. Y así podemos decir los ejemplos de cada una de nuestras industrias, petróleos de Venezuela, la CBG, etcétera, pero son los protagonistas de estos tiempos, ustedes, queridos compañeros, compañeras de los CPT. Si quisiéramos también, presidente, dibujar lo que usted nos ha orientado, las tres R.net, la R de la resistencia heroica de la clase trabajadora, de no permitir que estas empresas se desvalijaran o que ayeran en manos o en garras del capital privado, la resistencia para inventarnos, la resistencia para buscar soluciones, la R de la renovación, el renacimiento, producto de la capacidad creadora de nuestros trabajadores y, por supuesto, la R de revolucionarlo todo, nuevos métodos productivos, gestión, nuevos métodos operacionales que nos ha dado resultado. Aquí, presidente, en este complejo, por ejemplo, uno de los temas que hemos tenido que enfrentar es la persecución salvaje para la adquisición de equipos, piezas, partes, repuestos de nuestras plantas. Y fueron ustedes, fueron estos héroes, estas heroínas, quienes con su capacidad creadora, su inventiva y su conciencia patriótica y revolucionaria que se pusieron al frente. Y hoy hemos visto este milagro convertido en productos para abastecer nuestros mercados, para satisfacer las necesidades, como decía nuestro amado comandante Hugo Chávez, producir para satisfacer las necesidades básicas de nuestro pueblo. Y aquí estamos, junto con la clase trabajadora, en la vanguardia productiva de este nuevo comienzo económico. Así que, gracias, presidente, por sus palabras orientadoras. Y aquí estamos y somos el resultado de su fuerza moral, porque usted ha sido el primer trabajador que se colocó al frente y ha demostrado que Venezuela tiene con qué para superar cualquier dificultad, como lo hemos hecho. Bueno, así es, y así se irá haciendo. Los CFT tienen que perseverar en la tarea de construir un nuevo modelo de gestión verdaderamente productivo, eficiente, eficaz, honesto, que responda al modelo del socialismo bolivariano, un modelo de gestión democrático, socialista, bolivariano, de eficiencia, de alto nivel científico y tecnológico. El espacio concreto de la construcción del socialismo científico en el siglo XXI está con los CFT en las empresas públicas del pueblo de Venezuela. Porque estas empresas son públicas, son empresas del Estado y le pertenecen como patrimonio a todo el pueblo de Venezuela, tenemos que dar pasos agigantados para construir un modelo superior de gestión, de administración, de dirección eficaz, eficiente, productiva de las grandes empresas del Estado. Aquí tenemos presente a los CFT de Pequibem, a los CFT de PDVSA, a los CFT de la Corporación Venezolana de Guayana, a los CFT de la Corporación Socialista del Cemento, a los CFT de Corpoelep, a los CFT del Metro de Caracas y a los CFT de Cantebe, empresas estatales de primer nivel que tienen la gran tarea de estar adelante en la vanguardia en los procesos de prestación de servicio público, de creación de bienes y servicios, de garantía de los productos fundamentales que necesita la economía y que necesita la familia venezolana. Yo quisiera que, escuchar la palabra, la voz, la verdad de los CFT, vamos rumbo a un congreso, ¿verdad? ¿No? Cuarto congreso, me dicen por aquí, tercer congreso, dicen los trabajadores, es un congreso productivo, científico y técnico para discutir el modelo de gestión de la revolución socialista en la economía venezolana, para definir el modelo de gestión científico, para definir el socialismo científico nuestro, el que todos los días practicamos y construimos con nuestras manos, con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestra fuerza. Todos los días, el socialismo es una creación humana, colectiva, de los pueblos, de la clase obrera, no hay socialismo sin pueblo, no hay socialismo sin clase obrera y el socialismo del siglo XXI tiene que ser científico, técnico, productivo y tenemos que seguir dando pasos agigantados para la recuperación del 100% de la capacidad productiva de todas las empresas socialistas, de todas las empresas socialistas, de la mano de quién, de los CPP, más nada, de los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras. Yo quisiera escucharlo, a todos, vamos a darle la palabra primero a los anfitriones, le voy a dar la palabra a una mujer de los CPP, que ven, se trata de Ohani Rincón, Ohani. ¿Cuál es la verdad de ustedes, Ohani? Bienvenida. Bienvenido usted, mi presidente. Bienvenido a esta casa de héroes y heroínas. Es un orgullo para nosotros traerlo a este complejo con nombre de mujer, Ana María Campos. El nombre de la resistencia... No se te escucha tanto, pégate bien el micrófono. Le decía que lo... bienvenido a este complejo, el único con nombre de mujer. Esa mujer resistente que marca en nuestras venas, esa R, una de las R, ministro, de las que usted acaba de nombrarnos. Y ciertamente hemos sido resistentes como ella, cuando libraba esa batalla ante el imperialismo y nunca se dio por vencida. Esta clase trabajadora de hombres y mujeres de Pequibén tampoco lo harán, nunca lo harán. Nuestra verdad... Nuestra verdad es esa, presidente, detrás de usted. Nuestra verdad es esa, detrás de usted estamos produciendo y estamos produciendo con nuestra gallardía, con nuestro compromiso, con nuestra lealtad. Sepa usted que adicional haber roto todo el tema de bloqueo, haber roto la pandemia, haber acabado, con sobre todo la desidia, que le añado, ministro, añado la desidia, porque la desidia imperiaba en esta industria. Estaba acabando con esta industria y nosotros no lo permitimos. Esa es nuestra verdad. Organizados, presidente, organizadas. En Petroquímica de Venezuela, a la vanguardia, como CPT, nos encontramos en el modelo de gestión socialista, empoderados en el marco de un bloque histórico, donde más allá de la fuerza de la clase trabajadora de Pequibén, estamos en CPT, en Organización de Mujeres Nacional Petroquímica, en cuerpos combatientes, en la milicia bolivariana, en la formación y autoformación de nuestras trabajadoras y trabajadores, en el sindicato, porque todos somos una sola clase y esa unidad es la que ha permitido que el ejemplo de Pequibén sea un ejemplo nacional, de las que nos sentimos orgullosas y orgullosos. Señor presidente, producir es vencer y desde Pequibén estamos venciendo. Quiero decirle que la última vez que nuestro comandante eterno visitó estas plantas fue en el año 2012. Allí nos pidió 200 años de compromiso. Nos quedan 190 junto a usted y jamás podrán quitarnos. Aquí estaremos durante todo este tiempo. Seremos la primera potencia petroquímica mundial. Gohani. ¿De dónde le estuvo Gohani? Yo soy del municipio La Cañada de Urdaneta, donde nació el general. Cañada de Urdaneta. Excelente. Bueno, yo quiero decirte algo, Gohani. Estaba pensando la necesidad del Congreso. Es 16 de noviembre, ¿verdad? Ahora viene diciembre. Diciembre la gente está atareada. Viene el Mundial de Fútbol. Los juegos van a ser a las 6 de la mañana, imagínese tú. Argentina, el primer juego de Argentina es el martes que viene a las 6 de la mañana. No, dormiré porque yo me acuesto a las 4, a las 5 todos los días. Pasaré de largo entonces. Un mes de largo sin dormir. ¿Qué es eso para uno? ¿Qué es eso para mí, como dicen? Bueno, vamos a darnos exactamente, Gohani, 60 días para preparar un Congreso mollejúo de los CPT a nivel nacional. ¡Aprobado! ¡Aprobado! 16 y 17 de enero, empezando el año 2023. Gran Congreso de la Clase Obrera. De los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras. Para discutir y definir el manual del modelo de gestión socialista bolivariano del siglo XXI. Primer punto. Tomen nota. Segundo. Aprobar el reglamento de la ley orgánica que creó los CPT. Y tercero, definir toda la capacidad y la instancia de coordinación para la potencialidad científica y técnica de los CPT y de todas las empresas públicas y privadas del país. Crear un gran centro científico-técnico de los CPT. Tercer punto. ¿Qué propongo? Yo lo propongo. Democráticamente para el debate. Vamos a darnos 60 días. 60 días, Gohani, para el 16 y 17 de enero. Empezando el 2023. Empezar con buen pie. Los CPT en Congreso Nacional. Cuente con esta clase trabajadora, presidente. Excelente, Gohani. Bueno, ahora vamos a ver PDVSA. Tenemos otra mujer. La mujer picando alante. Se trata de María Grimán. Compañera María Grimán. PDVSA, los CPT. ¿Qué nos dice la clase obrera de PDVSA? Muy buenas noches, camarada presidente Nicolás Maduro. Ciudadano, ministro Tarela Isami. El señor Asdrúbal Chávez. La camarada combatiente aguerrida. La doctora Cilia Flores. Y demás personalidades que nos acompañan. A mis hermanos y hermanas de clase. Héroes y heroínas de la patria. La clase obrera. Bueno, sin duda, comandante presidente. Debo iniciar mi intervención. En el marco del Congreso de la Nueva Época. Trayendo los tres conceptos de la 3R.net. Conceptos sin duda que fueron inspirados en la clase obrera. ¿Por qué? Porque la clase obrera ha resistido con usted. Y seguimos resistiendo. De verdad que sí. Y adquirido el compromiso con usted en el Congreso de Chinocan. Le vamos a decir que seguimos con usted rodilla en tierra. Y no vamos a permitir que nada ni nadie nos detenga. La clase obrera adquirió un compromiso. De rescatar a Venezuela, carajo. Y día y noche lo hacemos. Sin duda. Mis hermanos y hermanas de clase que están allá. Héroes y heroínas de la clase obrera de PDVSA. Ahí están día y noche. Trabajando y el camarada Tarela Isami. El camarada Drugal Chávez sabe que es así. Ahí estamos. La segunda R es el de renacer. Renacimiento. Estamos renaciendo. Apuntamos a un nuevo modelo de gestión. Tenemos gestión, camarada presidente. Tenemos lanchas que han sacado mis hermanos y hermanas de las muelles. Tenemos gabarras. Tenemos gabarras de perforación, la 405. Tenemos una MGO 81, una bollera que hace el trabajo en el lago de Maracaibo. Una independencia 18. Tenemos una ambulancha. Presta para cuando nuestros hermanos sufran cualquier incidente. Prestar los primeros auxilios. Pronto va a estar navegando en el lago de Maracaibo. Y revolución. Revolucionando. Con la tercera R. Estamos revolucionando. Porque apuntamos a un nuevo modelo de gestión. Vamos con usted. Vamos garantizando ese 2024. Para que la revolución sea irreversible. Vamos hacia el 2030. Nueva época de transición al socialismo con la clase obrera. Adelante. Una vez más, cuente con nosotros, camarada presidente, Nicolás Maduro. Cuente con la clase obrera trabajadora. Con los héroes y heroínas de la clase obrera. Desde una central bolivariana de trabajadores socialistas. Estamos con usted. Porque no es solo un sector. Somos todos estos hermanos y hermanas de clase. Que le decimos que estamos con usted rodilla en tierra. Bueno, gracias, María. María, María. Dos mujeres. Dando la cara. Por la clase obrera. Se me pasaba, camarada presidente. Tenemos un proyecto, tenemos un proyecto que de verdad, yo estoy enamorada de ese proyecto porque es un proyecto de formación y autoformación. Donde no solo atendemos a los trabajadores, sino a su círculo familiar, a esas guerreras trabajadoras que están con nosotros luchando. Sus esposas, sus hijos, sus hijas. Y a los puntos y círculos, muy importante. Seguimos avanzando en revolución y seguimos haciendo patria. No solo somos nosotros. Es toda Venezuela. Desde allí, desde la escuela de los saberes. Ahí vamos y allá estamos. ¿Qué proyecto es ese? La escuela de los saberes, comandante presidente, va enfocado a la formación de trabajadores, hijos de trabajadores, esposas y todo el punto y círculo, toda la comunidad. Estamos formando personas para el área textil, para la formación, para la entrega, confección de bragas de seguridad y zapatos de seguridad. Correcto. Bueno, es un buen punto para llevar al Congreso. Correcto. El tema de la formación laboral, económica, política, ideológica, cultural de la clase obrera y su familia. Cuarto punto del Congreso el 16 y 17 de enero. El punto de la formación y de un sistema integral de formación de la clase obrera y de su familia. María, agarro tu idea en el aire. ¿Qué te parece? Cómo no. Aprobado, comandante, por sus hermanos de clase y la clase obrera que lo respalda. Y para eso estamos acá, presente con usted y con usted para lo que salga. Gracias, María. Un aplauso a María. Vamos ahora a escuchar a la Corporación Venezolana de Guayana. Aquí vienen dos compañeros. El compañero Wilmer Alcalá, vocero de los CPT de Sidor. Wilmer, ¿qué nos trae Sidor desde Guayana, la profunda Guayana? Adelante, Wilmer. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, ministro Tarela Elzami. Buenas tardes a todos los ministros. Buenas tardes a los CPT, a todos los CPT que nos encontramos acá. Buenas tardes a todos los trabajadores. Bueno, presidente, desde las empresas básicas de Guayana le hemos puesto todo el corazón, todo el empeño, el trabajo en equipo, todo lo que es la mística, la técnica, todo lo referente al nuevo conocimiento, a la autoformación colectiva a través de la Universidad Bolivariana de Trabajadores, que justamente partió desde acá, desde PDVSA, hace 14 años, con el compañero Jesús Rivero. Tenemos unidades de formación, progresivamente se han ido incorporando varias unidades de formación. Por ejemplo, la unidad de formación aceración, la unidad de formación en reducción, y así sucesivamente, donde los compañeros se van formando en materia presidente específica. Por ejemplo, el estudio de la cadena Hierro Acero Nacional, el estudio de todo el proceso productivo de SIDOR, y así, agua abajo en las otras empresas, en todas las empresas de la CBG. Bien, hemos, presidente, tenemos un ejemplo claro y evidente en SIDOR, y en las empresas básicas, que desde cero, desde el año 2018, 2019, cuando las empresas estaban totalmente abandonadas, la clase trabajadora, en organización como CPT, lograron unirse para levantar las empresas básicas, presidente. Por ejemplo, lo que es SIDOR, tenía una sola planta, hoy en día, aproximadamente tenemos más de 20. Eso es un gran logro que se ha hecho con los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores en las empresas básicas. Así, de la misma manera, se logró en CBG Alcaza, en Refractario Socialista de Venezuela, en CBG Ferrominera, que apenas producía 20.000 toneladas, ahorita tiene 600.000 toneladas. SIDOR, en todo lo que va del año 2021-2022, 450.000 toneladas. Ahorita vamos más de 200.000 toneladas, con argumentos válidos, presidente. Porque nosotros, los CPT, buscamos la información. Donde esté la información, ahí estamos nosotros investigando, estudiando. Ese es el objetivo fundamental de nosotros, impulsar, evaluar, como lo establece el artículo 5. Evaluar, impulsar y controlar los procesos de producción, abastecimiento y comercialización para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Eso es el objetivo. También, presidente, hemos hecho sustitución de importación. Hace varios meses, nos llegó de Margarita, un encargamiento de 3.000 toneladas de carbonato de magnesio. Eso es producción nacional. ¿Para qué? Para extraer el óxido de magnesio. Porque tiene un alto grado térmico que tiene utilidad como refractario. Justamente para la producción de refractario, que es uno de los nudos críticos de las acerías. El refractario, eso es, presidente, totalmente crítico, pero vamos trabajando progresivamente, pues. Estamos trabajando en eso. Y, además, sustitución de importación de partes y piezas, que también progresivamente, o sea, estamos trabajando en eso. Escúchese bien, estamos trabajando para potenciar más y lograr definitivamente la independencia tecnológica y la soberanía tecnológica, que es lo que realmente necesitamos en nuestras empresas. Por ejemplo, en las acerías, presidente, tenemos la boquilla soberana, que es por donde descarga el acero líquido desde el distribuidor hasta los moldes. Esa es la acería de palanquilla. Eso fue una sustitución de importación que la tenía RHI, una empresa transnacional. Y gracias al ingenio de los trabajadores, de todos los trabajadores de la empresa, en conjunto con el Instituto de Investigación, eso fue un trabajo multidisciplinario que se hizo allí. Se hizo una investigación en las propiedades químicas, en las propiedades físicas, y se logró establecer una boquilla de alta duración, presidente. Es tan así que está por encima de la original. Tiene alto grado de resistencia. Así mismo, presidente, el coque petrolero fue sustituido, la antracita, que era importada por el coque petrolero. El coque petrolero lo tenemos acá mismo, en Venezuela. Y ha resultado tener un gran poder calorífico, presidente, un 98%. Eso, eso es sustitución de importación. Eso es interés por nuestra patria. Y así, en partes y piezas, presidente, que también lo que es los portabarrotes de los carros portabarrotes de planta de Pella. Y así, una serie de sustitución de importaciones que... Y además, hay otras que están en estudio de aprobación. Por ejemplo, una tuerca de lucillo de elevación, que es de bronce 14. Entonces, está en estudio para ver si, gracias a los compañeros del complejo fábrica de fábrica, Hugo Chávez, que hoy están dando fuertemente el apoyo para lograr la sustitución de importaciones. Pero, como dije anteriormente, estamos en proceso, estamos en avanzada. Así como estamos en avanzada, presidente, cabe esta idea de organizar, unir, sumar para triunfar. Eso, lo estamos haciendo desde las bases. Y usted mismo, día a día, igual que el vicepresidente Diudado Cabello lo ha dicho, gracias a esa organización, desde la base, que nosotros somos la base. ¿Por qué la base, presidente? Porque somos los que estamos allí. Somos los que batimos el cobre. Somos los que sacamos las herramientas. Somos los que apoyamos a los compañeros. Día a día estamos allí. Y tratando de cuidarlos, de que no se nos vayan a accidentar. Entonces, presidente, ¿qué quiero decir con esto? En consecuencia, sabemos que usted nos está apoyando, el ministro. Nos siguen apoyando y deseamos que sigan así apoyándonos. Pues no nos vayan a abandonar. Sigan apoyando desde la Corporación Venezolana de Guayana, desde las empresas básicas, presidente. Están haciendo un trabajo extraordinario. Y en consecuencia, se traduce en, como decía el ministro Biomorgi, que se nos fue, decía, en demandas sociales. ¿Por qué? Porque los trabajadores, nosotros le ponemos el empeño, presidente, y sabemos que a través de la guerra económica, eso ha mermado. Sin embargo, yo sé que usted tiene el corazón suficiente para reivindicar la clase trabajadora de toda Venezuela. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Wilmer. Por la clase magistral que nos ha dado de pensamiento revolucionario, pensamiento socialista, de acción práctica, de acción práctica, creadora, estamos hablando de ir hacia la independencia económica. Para la independencia económica hace falta la independencia científica y tecnológica y la sustitución de procesos, piezas y partes en toda la industria nacional, en toda la economía nacional. Es un concepto muy claro que Wilmer lo trae. Pero lo trae, ¿por qué? Porque lo practica y lo vive todos los días en Sidor, en la acería. Ahí en los hornos de la historia, ahí en los hornos de la historia, de la historia de la patria grande que estamos construyendo. No han podido con nosotros, ni con sanciones, ni con bloqueo, ni con guerra económica, ni con amenazas, ni podrán jamás. Porque con los CPT, equipo seguro, victoria segura. ¡Vistoria segura! ¡Trabajo en equipo! ¡Vistoria segura! ¡Somos CPT! ¡Somos CPT! ¡Somos CPT! ¡Somos CPT! ¡Naguará, pues! ¡Trabajo en equipo, victoria segura! Y vamos recuperando la producción hasta el 100%. Tenemos que llegar, es la meta. 2022, Venezuela le está diciendo al mundo, sí se puede, sí se puede. Venezuela va a ser el país de mayor crecimiento económico de toda América Latina y el Caribe en el año 2022. Venezuela tenía, yo se lo explico a todos los jefes de gobierno, jefes de Estado, a todos los visitantes. Ahora fui a Egipto, ustedes supieron, ¿se enteraron que fui a Egipto? ¿Tan seguros? ¿Lo vieron? ¿Qué fue lo que vieron? Las pirámides de Egipto. Estuve en las pirámides de Egipto. Impresionante. Usted, usted, estuve en el Museo de Historia del Cairo, de Egipto. Y estuve frente a frente con Tutankamen, hablando. Y con su madre, Nefertitis. Y con su padre, Akenatón. Ahí estuve, vi las momias. No la momia de Ramos Aluc, esa la veo todos los días en Venezuela. Esa momia no. Las momias del faraón de Egipto. Esas momias, fue la que vi ella. No las momias de la Cuarta República. Estuvimos allá, fíjate, ahí estoy, frente a la tumba de Tutankamen. Estuvimos en Egipto, me reuní con decenas de jefes de gobierno, jefes de Estado. Y a todas les expliqué lo mismo. Venezuela tenía como ingreso 56 mil millones de dólares solo por petróleo anual. Con las sanciones criminales y el bloqueo criminal del imperialismo norteamericano, eso bajó en un momento dado a 700 millones. Perdimos el 99% del ingreso. Una hecatombe, una tragedia, una catástrofe económica. Una guerra económica. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Vino la pandemia. Y nosotros, ¿qué hicimos? Resistir. 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 Este año, por ingreso petrolero, apenas estamos obteniendo 3.500 millones aproximadamente. Adrúbal. No llega al 10%, Alfonso, de lo que era el ingreso petrolero normal del país. Durante 100 años tuvimos un ingreso creciente. Entonces, la gente en el mundo me pregunta, ¿y por qué la economía de Venezuela está creciendo 20% récord mundial, récord en América Latina? ¿Qué es lo que está creciendo en Venezuela? Está creciendo la nueva economía. El renacimiento de la nueva economía nacional. Está creciendo la economía real. La economía no petrolera. Y a la par vamos también con la economía petrolera, con la petroquímica ya recuperada. Casi al 100% está Pequibén recuperada de la mano de los CPT, los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Y de dónde salieron las piezas y las partes, de dónde salieron los equipos para recuperar Pequibén, en Anzuategui, en Morón y aquí en la costa oriental del lago. ¿De dónde salieron? De la mente, de la ciencia, del conocimiento, de la técnica, de la innovación y de la inventiva, de la clase obrera, de los profesionales, de Pequibén, con orgullo, con rebeldía, con dignidad. Es la verdad. Y todavía lo que falta por hacer, por expandir. Y Pequibén es fundamental porque activa 800, activa Pequibén 800 industrias del país. Yo quisiera que el presidente de Pequibén, querido camarada, coronel Pedro Tellechea, le diera una clase magistral al pueblo de Venezuela que nos ve y nos escucha sobre la importancia de Pequibén y su recuperación integral. Pedro Tellechea, por favor. Bueno, mi comandante, muchas gracias. Mis hermanos y mis hermanas de Pequibén, trabajo en equipo. Yo soy el de seguridad. Producir el de Ejército y el de Pequibén, estamos... ¡Venciendo! Gracias, gracias, gracias. Bueno, mi comandante en jefe, muy emocionado, primero, porque usted está aquí, en su casa, en su casa Pequibén. Para nosotros un orgullo de todos los trabajadores, de nosotros los trabajadores y las trabajadoras que usted nos esté acompañando. En este proceso tan importante que es el arranque de las plantas aquí a Ana María Campo. Vamos a... para que se entienda el ejemplo completo del complejo de Ana María Campo. El complejo de Ana María Campo, gracias a PDVSA Gas, que debemos destacar, recibimos un gas rico. Ese gas rico, nosotros, en la planta olefina, lo transformamos en dos. Etileno y propileno. El etileno lo enviamos a una de las plantas que se llama Pralca. Y Pralca... ¡Ah, felicitaciones, Pralca! Una de las mejores empresas, mi comandante. Pralca, este... Hace alcoholes... Algunos alcoholes. Esos alcoholes los enviamos a algunas empresas, casi en Venezuela, casi 100 empresas reciben ese producto para transformarlo en diferentes fluidos. Fluidos para el área automotriz y el área textil. Después venimos, el propileno lo enviamos a dos empresas. A Propilven y a Polinter. ¡Viva Pralca! ¡Viva Polinter! ¡Viva Propilven! ¡Viva! Estas dos empresas hacen lo que son las resinas. Las resinas alta, media y lineal. Diferentes densidades. Con esas, nosotros vamos prácticamente al rubro de la transformación de 800 empresas. 800 empresas que se hacen en el área de salud, en el área de salud, área alimenticia, y el área de automotriz. Automotriz se transforma en diferentes áreas o partes de los automóviles. En el área alimentaria es donde vemos todo lo que son envases alimenticios, envases para líquidos, envases para todos los áreas del sector salud. También tenemos todo lo que son las telas del área de quirófano, etcétera. Entonces, fíjense lo importante. Esas 800 empresas, ya nosotros tenemos las estadísticas de la capacidad productiva. Eso quiere decir que nosotros vamos a impactar aproximadamente en el 5% del producto interno en lo que es el proceso de transformación del plástico. Y eso es solo, mi comandante, parte de la petroquímica de aquí a Ana María Campo. Y esto hay que agradecerle, mi comandante, a tres factores fundamentales. Primero, a los CPT, a quienes agradezco a todos el acompañamiento de día y de noche a las 24 horas. A los hermanos del sindicato, que somos un solo equipo de trabajo. A nuestras queridas damas, que son todas las compañeras que hacen la vida de los trabajadores que nos acompañan. Que son el Frente Nacional de Mujeres de la Petroquímica. Y otro factor importante, mi comandante, que es el conjunto de la juventud de la petroquímica. Nosotros hemos venido haciendo una sinergia completa. Inclusive, mi comandante, hemos logrado que los jubilados de Pequibén hagan conformen empresas para hacernos el servicio. Es decir, que nosotros en ningún momento decimos hasta aquí llegó tu vida útil. Todo lo contrario. Exigimos lo que es la educación de esas personas que tienen 33 años dando la vida en la petroquímica. Esos 33 años se transforman en la educación. Cuando usted ve nuestra clase trabajadora, es una clase trabajadora entrenada, disciplinada, moralmente entrenada, capacitada. Y eso se los agradezco a todos por acompañar a la Junta Directiva, que como se lo comentaba mi comandante, tiene parte de los CPT. Es decir, que todo lo que se eleva a la Junta Directiva es discutida con la clase trabajadora. Todo lo que se hace en Pequibén se consulta con todos los trabajadores. No hay una decisión, mi comandante, que no sea consultada con los trabajadores. Ese es el nuevo modelo de gestión que yo quiero, que discutamos, podamos debatir de cara a la clase obrera del país, al empresariado y al pueblo. El nuevo modelo de gestión, donde la clase obrera, moralizada, educada, organizada, forjada, en la lucha y en el trabajo, participa de manera decisiva en la toma de decisiones, en la conducción y en la dirección de las empresas del país. Y particularmente de las empresas públicas. Ahora, ¿qué impacto, cuál es el relacionamiento de ustedes con las 800 empresas? ¿Cómo es eso en lo concreto? Bueno, mi comandante, fíjese. Estas 800 empresas, ya nosotros tenemos el dato. Con el ministro Hipólito vamos a hacer un congreso o una actividad de negocios con todas las empresas que transforman el plástico. ¿Con qué fin? De que nosotros podamos ir acompañándolos en cada proceso productivo y que tengamos un éxito como lo tuvimos o lo tenemos en este momento. El suministro directo a las empresas. Esto lo que vamos a eliminar es la exportación de estos productos. Ya nosotros podemos abastecer el 100%. Aquí contamos, mi comandante, también con una empresa estatal, que es Coveplaz. Coveplaz hoy está transformando y está realizando algunas tareas de transformación del plástico gracias a todo este producto que hemos logrado el día de hoy realizar. Bueno, gracias. Ahí está Coveplaz, mi comandante, que es el presidente de Coveplaz. El comandante López Crespo, quien está haciendo un trabajo titánico en el Ministerio de Industria bajo la dirección del ministro Hipólito. Excelente. Bueno, un aplauso, compañeros, compañeras. Y vamos sacando lecciones, fíjense ustedes, datos importantes. Hemos llegado a 3.006 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, 3.006 CPT a lo largo y ancho de todo el mapa nacional. 3.006 empezamos con 600, con 1.000, 1.200, 1.300, 1.600, 1.800, 2.100, 2.300 y esto sigue expandiéndose, creciendo. 3.006, de los cuales 694 están en fase de renovación necesaria, 1.711 están renovados y vigentes y 601 están con problemas inactivos. Esos 601, ministro Francisco Torrealba, es su responsabilidad y de más nadie, usted me garantiza que estos 601, que aquí aparecen inactivos, se pongan las pilas y se activen. Es su responsabilidad, se la dejo, me rinde cuenta de ello en el Congreso del 17 de enero. Rinde cuenta. Fíjense ustedes, estamos en la agroindustria, en el sector agroalimentario, en la industria, hidrocarburos, farmacéuticos, industrias básicas, estratégicas y socialistas, en la construcción, en la petroquímica, en el turismo nacional e internacional, CPT, en la economía comunal, en la economía comunal, en la economía comunal, social, en telecomunicaciones, informática, automotriz, minería. Impresionante, pues, la trayectoria de los CPT. Un dato importante, de las vocerías, son 12.734 voceros y voceras de los CPT, el 43.8%, 5.579 son voceras de los CPT. 43.8% mujeres, 56.2 hombres, para que ustedes vean, bien equilibrado, bastante equilibrado. Y debemos avanzar en todos los temas hacia el gran Congreso de los CPT. Fíjense ustedes, una experiencia que me decía el coronel Teyechea. Lo importante, pues, para la construcción de los CPT y de la Fuerza Obrera. Aquí en Pequibén tienen los CPT, correcto. Tienen el Sindicato de Bases, correcto. Tienen el Movimiento Nacional de Mujeres, oído. Tienen el Movimiento Nacional de Mujeres organizado en las mujeres de Pequibén. Y es ejemplar. Oído. A todas las empresas. Vamos a organizar la fuerza de las mujeres, empresa por empresa. Oído, pues, goza. Tienen la fuerza de los jóvenes, los jóvenes de Pequibén. Hay que organizar la fuerza de la juventud trabajadora en todas las empresas. Tomen nota. Que estas son orientaciones concretas de avance. Para el avance, mujeres, sindicatos, jóvenes. Y tienen la milicia nacional bolivariana y sus brigadas obreras milicianas. Entrenados y armados para defender la patria. ¿Se dan cuenta? Lo tienen todo. ¿Para qué más, pues? Dirían por ahí. ¿Ah? Claro, y los delegados de prevención. Correcto. Para que vayamos dándole vuelta al coco. Vayan dándole fuerza, fuerza al cerebro. Cómo nos organizamos en un lugar. Cómo nos organizamos en otro. Y cómo podemos ir impulsando. Todas las formas de organización. Desde los CPT como rector. Todas las formas de organización. Adentro de la industria. Adentro de la empresa. Para que todos los trabajadores y trabajadoras tengan su forma de organización. Y su participación. Las mujeres. La juventud. El sindicato. Los delegados de prevención. La milicia nacional. La milicia obrera. Los CPT. Ahora es fundamental. Hacia el Congreso apuntar. En la organización. Y yo agregaría en la agenda que estamos construyendo para el Congreso. Un quinto punto. La organización de los CPT. Y la clase obrera. Empresa adentro. Quinto punto. Vamos haciendo la agenda. Mira. Va surgiendo la agenda. Te das cuenta. Tarek. De Yechea. Pedro Maldonado. Se dan cuenta. Cómo se construye una agenda. En base a la realidad. A. A Uruguay Chávez. Ahí en base a la realidad. Construyendo. ¿Qué estamos construyendo? La revolución. Lo nuevo. Porque Venezuela es ejemplo de lo nuevo. Nosotros. No somos continuidad. Del capitalismo neoliberal. De la democracia burguesa. De la democracia representativa. Nosotros somos ruptura. Y creación. Creación de lo nuevo. La democracia directa. La democracia social. La democracia participativa. Protagónica. La democracia obrera. Eso somos nosotros. Eso somos. Y eso debemos ser. De aquí en adelante. Por eso agrego un quinto punto. Yo quiero que sobre este tema. Tarek. Torrealba. Hipólito. Compañeros. Hagamos un conjunto de materiales. Documentos. ¿Cómo es que lo llaman? Preguntas. Generadoras. Documentos generadores. Sobre los cinco puntos. Que he propuesto. Democráticamente. Para el debate. Sobre todo este quinto punto. De la organización de los CPT. ¿Cómo me he organizado? ¿Qué resultados tiene? Y cómo lo aporto yo. Al congreso. De los tres mil seis. CPT. Que vamos a reunir el dieciséis. Diecisiete de enero. Y escuchar. Y aprender. Tomar nota. Y después llegar. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Vamos a agregar esto. Y mira. Nos damos un brinco gigantesco. Del punto de vista cualitativo. En la organización. Puntos nodales. Del trabajo diario. El nuevo modelo de gestión. Punto fundamental. ¿Cómo es el nuevo modelo de gestión? Teyechea. Nos explicaba. ¿Cómo es el nuevo modelo de gestión? Dentro de Pequibén. Yo le diría. Como diría un juez. O un abogado. Al lugar. El modelo de gestión de Pequibén. Al lugar. Punto a favor. Teyechea. Punto a favor. Tomen nota. Presidente de PDVSA. Tomen nota. Quiero cambios en PDVSA. Presidente de Cantebé. Tomen nota. Presidente del Metro de Caracas. Presidente del Cemento. Presidente de la CBG. Tomen nota. Punto a favor. Porque Pequibén va a la vanguardia de la revolución obrera de Venezuela. Puerta virgén va a la vanguardia, pero no un albergue de la intensión obrera de Venezuela. ... ¡Vamos, RTL! ¡Vamos, RTL! ¡Vamos, RTL! Bueno, vamos a ver dónde hacemos el Congreso. Si lo hacemos en Guayana, no sé si ustedes tienen capacidad de recibirnos allá. Es una opción. Primera opción, Guayana. Y está el gran tema, el tema de temas hacia el futuro de Venezuela. La gran revolución científica técnica para lograr la independencia económica. La independencia económica va de la mano, casada, casada, con la independencia científica y tecnológica. Con aprender a hacer todos los procesos en Venezuela. Con construir todas las partes, piezas y equipos en Venezuela. Hemos avanzado y estamos avanzando. El día de hoy en la mañana llegó la delegación de ministros y ministras que participaron en la comisión mixta Irán-Venezuela en Teherán los días sábado, domingo y lunes y martes. Llegaron hoy con muy buenas noticias sobre la cooperación científica y tecnológica con el gran desarrollo que ha logrado la República Islámica de Irán con Venezuela. Tenemos grandes hermanos y hermanas en el mundo. Tenemos gran conocimiento en Venezuela, sin lugar a dudas, en los profesionales nuestros, en los científicos, en los técnicos nuestros, en la clase obrera. Grandes, 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 grandes venezolanos iluminados en el conocimiento, en la creatividad. Pero también tenemos grandes amigos en el mundo con una gran capacidad científica y tecnológica. La República Islámica de Irán, la República Popular China, la Federación de Rusia, nuestros hermanos de la India, Bielorrusia y, bueno, pare usted de contar los amigos que tenemos en el mundo para ayudarnos en la gran revolución científica y tecnológica que debemos hacer para consolidar la independencia económica de Venezuela, la independencia productiva. Nos entendemos, ¿verdad? Nos entendemos muy bien. Sabemos lo que estamos haciendo. Estamos bien seguros de lo que estamos haciendo. Porque tenemos un gran equipo. Y este es el camino. Estamos del lado correcto de la historia. Estamos en el camino correcto. Y tenemos el equipo correcto con la clase obrera venezolana. Y yo les digo, desde acá, desde el complejo petroquímico Ana María Campos, les digo a la clase obrera, cuenten con todo mi compromiso, con toda mi capacidad de lucha, como presidente obrero, para seguir avanzando. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Muchas gracias! ¡Que viva los CPT! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la música! ¡Que viva la gaita! ¡Que viva la música! Yo la vi que sonreía, placentera y satisfecha, por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía. En lo profundo del alma, eres lo más consagrado, eres el sol coronado, estrella de luna y palma. En lo profundo del alma, eres lo más consagrado, eres el sol coronado, estrella de luna y palma. ¡Claro! Por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía. Bien, allí tenían las declaraciones del presidente Nicolás Maduro Moros. Ha informado que en el próximo mes de enero, específicamente el 17 de enero, será el gran congreso de los CPT para definir el manual de modelo de gestión socialista, además de definir toda la capacidad e instancia de coordinación y producción. Con esta información, despedimos este contacto desde el Estado Zulia. Escuchábamos al jefe de Estado venezolano en un importante encuentro desde el Estado Zulia. Ha destacado el resurgimiento de la clase obrera trabajadora, recordando que ha sido clave en la revolución bolivariana para el logro eficiente y productivo dentro de las empresas básicas de nuestro país. También ha destacado este encuentro, este congreso que se realizará el próximo 16 y 17 de enero, un congreso que también dará oportunidad para escuchar todas las propuestas y proyectos en pro de las empresas. Ha destacado el presidente Nicolás Maduro la productividad y ha pedido la eficiencia dentro de cada empresa del Estado venezolano. Antes de llevarse a cabo esta actividad, donde fue liderada por el jefe de Estado venezolano, también el presidente Nicolás Maduro estableció otras inspecciones en esta entidad. Ahora vamos a ver cuáles fueron esas declaraciones del jefe de Estado venezolano previo al encuentro con los trabajadores. Veamos. ...la celebración de los trabajadores y trabajadoras del complejo petroquímico por su recuperación. ...la celebración de los trabajadores y las personas que se realizan en marcha de los trabajadores. ...la celebración de los trabajadores y las personas que se realizan en marcha. para el mundo y saludo todo el pueblo de julia vamos a hacer que la chiquita al ministro vicepresidente de economía a todos los trabajadores y trabajadoras y felicidad de verlos los veo con los ojos y los veo con el corazón porque a la cuenta de una embarcamos 60 pasajeros maracaibo bueno muy feliz de estar con ustedes aquí en este lugar tan importante para la economía del país quiero avisarle a los 800 industrias a los 800 industrias que necesita la materia prima del complejo industrial Santa María Campos les puedo decir hoy por hoy dar a la cruzada de todas las materias prima para el crecimiento económico que estamos haciendo hoy para el crecimiento económico de hoy vamos a felicitar gracias a aquel ¡Mequiime! 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 al Cantoquímico de Venezuela ¡Mequiime! ¡Mequiime! ¡A las dos! ¡Con pero marras! ¡Con pero marras! ¡Exantar en marras! ¡A las dos! ¡A la cuenta de tres! ¡Santa! ¡La nave de San Antonio Sánchez! ¡Con las bendiciones de Dios y de la siguiente milagrosa! ¡Vamos a la campaña! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! Sentidas palabras del presidente Nicolás Maduro, junto a los trabajadores del complejo petroquímico Ya en el estado Zulia, recordando también que era el zarpe de las lanchas José Antonio Anzuategui, un destacado encuentro del jefe de Estado venezolano con estos trabajadores. También para llevarles ese mensaje de apoyo y de acompañamiento desde las empresas básicas del Estado. Con esta información culminamos este último minuto. A ustedes muchísimas gracias por estar en Sintonía de Venezolana de Televisión. Gracias por ver el video.